No, aquí somos 30 socios y de aquí sacamos mariscos, pescados, alponeados, todo eso. Aquí lo especializamos en atender a la gente, que lo pasen bien acá. Tenemos instalaciones dedicadas a los turistas. Tenemos lugares de descanso, de paseo, silovía, tenemos de todo acá. Los invito acá a la Caleta Los Verdes, a pasarlo bien. Acá los vamos a atender, acá hay sedichitos, hay rompecaches, pulpo a la barrilla, que les gusta tanto a ustedes. Acá los vamos a atender.